Ahora ya, sobre todo en finanzas cada vez más, por lo que decía aquí, que hay mucha información, entonces realmente en Estados Unidos mucho más que aquí, y ha llegado un momento en que se han planteado ahora mismo recientemente tener algún tipo de certificación para poder saber que una serie de blogs siguen una serie de criterios y que tienen una serie operativa que siguen una serie de principios, por lo menos, que no. Entonces, claro, esa certificación que en Estados Unidos es la de Sikin Alpha, por lo que trata de establecer es que el blog sea un blogger, sea renacido, que no sea anónimo, se trata de demostrar que realmente no trata de manipular acciones, porque ya se ha visto muchos casos en los que realmente es de blog, se trata de manipular acciones pequeñas que tienen la utilización, que tampoco, que está utilizando contenido, porque en los blogs se da mucho que el contenido a veces se copia de otras fuentes, y lo único que se hace es que se está copiando, sino que es contenido original, y luego, bueno, que todo el mundo, claro, todo el mundo en su blog dice que es un gran trader, y al final, pues eso, es fácil decirlo, pero luego también hay que demostrarlo, por ejemplo, en Sikin Alpha lo que se cargan es que en cada blog siempre han definido las mismas etiquetas, de tal manera que cuando compran, esa blog es capaz de registrarlo, y luego lleva un rendimiento de lo que ha hecho toda la operativa de todo el blog, entonces de esta manera, pueden decir si has tenido una operativa, pueden decir la rentabilidad que tiene cada uno de los blogs, en su operativa. Estas recomendaciones de compra que se arreglan en el cliente con BlogLive y además, podrías tenerlas tú agregadas y ver cada vez que te sale una de esas compras en un blogger que ofrezca confianza, puedes seguir. Aquí, y es por lo que yo he estado trabajando todo este evento, porque estoy en contacto con todos los bloggers, tenemos una iniciativa parecida, que es carteras.org. Ahora mismo, a día de hoy, tenemos cada 15 días todos los bloggers españoles más conocidos, lo que hacen es una cartera y se va contando esa rentabilidad. Esta cartera, curiosamente la cartera de consenso, es una de las mejores carteras que existe en todo lo que es la lista. O sea, de ahí hay 340 personas. Esta cartera ha estado batiendo a todas las carteras del economista y de expansión desde octubre, o sea que lleva cuatro o cinco meses veces, batiendola diariamente, y ahí también. Ha sido este último mes que ha estado, creo, esta última quincena, donde lo hemos puesto por primera vez. La cartera de consenso, como veréis, lleva un 30% casi de rentabilidad estos cinco o seis meses, mientras que el índice de plomo, esto está actualizado a la quincena anterior. Y bueno, podéis ver, hay bloggers que continuamente y repetidamente van batiendo siempre al límite. Friday. ¿ Fif? I. Sup.